La Unidad de Organización de Espacios de Difusión del Grupo LPG, Hub LPG, celebró el Foro sobre Facturación Electrónica junto a Audit Access El Salvador y con el apoyo de Radio Fuego. La actividad se centró en los desafíos y limitantes de la facturación electrónica, algo que se comenzará a implementar en El Salvador durante la segunda mitad de 2020 y que a largo plazo presentará ahorros importantes en diversos conceptos para las empresas. Entre los ponentes destacó la participación del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien habló sobre la implementación de esta medida en el país. Sé que hay mucho nerviosismo, pero tengan la confianza de que la administración de Hacienda no va a hacer absolutamente nada que perjudique a los contribuyentes. No queremos generar un alboroto, no queremos generar desorden, al contrario. Queremos que esto se haga bien hecho, que no cometamos los errores que han cometido diferentes países, pero que al mismo tiempo logremos avanzar lo más rápido posible. La tecnología ahora nos da para avanzar. El foro además contó con la participación de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y expertos mexicanos que compartieron la experiencia de ese país con la factura electrónica.